Perfecto. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia en esta sesión que va a cerrar el módulo 2 del programa regional de capacitación de Solutions Plus para América Latina. Mi nombre es Joshua Paternia Blanco y seré el moderador de esta sesión. La agenda de hoy es bastante cargada. Tendremos una sesión interactiva en formato de conversatorio en torno a la logística urbana baja en carbono. Para esta sesión empezaremos con una breve síntesis de los puntos claves que se ha tratado a largo de esta semana. Luego abriremos un sondeo al público y finalmente terminaremos con un panel de discusión con nuestros expertos. Todas las preguntas e interacciones que se tendrán el día de hoy se basan en los comentarios, las preguntas y las reacciones que los participantes tuvieron a lo largo de esta semana. Así que les agradecemos mucho por su participación en los días previos. Solamente para tocar algunos de los puntos claves que se presentaron esta semana. En esta semana se mencionó la importancia del apoyo público. El apoyo público para la integración de la logística, la última milla, en la gestión urbana. Debido a que esta es todavía incipiente, pero ya varios gobiernos locales se están empezando a activar y empiezan a incluir este aspecto bastante importante en la planificación de movilidad y apoyar pilotos, tanto públicos como privados. Es muy importante en el marco del apoyo público contar con incentivos y regulaciones que puedan fomentar iniciativas innovadoras y con resultados claves. Y una de las áreas en donde es importante que el apoyo público sea mayor es aquella del financiamiento. El financiamiento verde se vio en la semana como algo importante para la implementación de proyectos. Ahora, se vio el apoyo público, pero también con factores claves. Primero que todo, el apoyo público debe ir en cooperación y en colaboración con actores del sector privado para que se pueda alcanzar una logística urbana realmente baja en carbono. También es importante que cualquier iniciativa que se desarrolle cuente con procesos de socialización, comunicación y participación, sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación de zonas de bajas emisiones en ciudades y otras herramientas, por supuesto. Es evidente que los desafíos y las realidades de operadores pequeños y de mayor tamaño son diferentes, por lo que es importante que los operadores de más tamaño puedan apoyar a los más pequeños, a que puedan hacer la transición hacia vehículos que tengan una menor contaminación. También es importante hacer un mapeo y análisis de datos para evaluar nuevos modelos operativos y ver hasta qué punto pueden ser escalables. Igualmente, hay que ver aspectos ligados a la fabricación de vehículos locales, vehículos eléctricos ligeros y de bajo coste, que pueden ser aprovechados. Finalmente, cuando estamos hablando de apoyo público, es importante resaltar contribuciones a escala local, a escala urbana, pero también a escala regional y nacional, y que estas acciones sean integradas. Bueno, ya a ver estos puntos claves. Les pedimos a los participantes que por favor respondan la pregunta que va a aparecer en este momento en sus pantallas. Esta es la pregunta. Después de lo presentado durante estas cuatro sesiones, ¿cuál de las medidas presentadas cree que sería más viable en su ciudad? Vamos a esperar un momento para que la mayoría vote. Ahora mostraremos acá resultados. Pues es bastante interesante que a pesar de que la mayoría de las zonas de zonas de bajas emisiones, se tiene una bastante amplia participación de todas las medidas, así que no hay una diferencia tan grande entre esta y otras. También es interesante ver que los microcentros móviles, las furgonetas, se ven bastante bajas en la viabilidad de medidas en las ciudades. Elementos a tomar en consideración para el resto de la sesión. Ahora abriremos el diálogo con nuestros panelistas, a quien les plantearé preguntas específicas para guiar esta discusión. Entonces, en este panel contaremos con la presencia de los siguientes invitados, a quien presentaré por orden de intervención. Primero que todo tendremos a Carlos Suárez. Carlos es fundador e investigador del Centro de Investigación de Logística Catena en Ecuador. Luego tendremos a Guillermo Maximiliano Parisi, gerente operativo de logística urbana del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Igualmente contaremos con la participación de Ariel Álvarez, gerente del proyecto MOVES de Uruguay. Y finalmente cerraremos con la participación de Ariel Katz, gerente senior de Medio Ambiente Corporativo de Mercado Libre. Muchas gracias a cada uno de los participantes e intervinientes. Ahora empezando por Carlos. No sé si me escuchas bien. Sí, adelante, buenos días. Perfecto, buenos días Carlos. A lo largo de esta semana vimos algunos aspectos claves de logística urbana y algunos casos de estudio muy interesantes. En este contexto y desde tu experiencia en la academia, ¿qué dificultades o barreras deben superarse para lograr esta transición? ¿Y cuál crees tú que sería el rol de la academia para poder superar estos obstáculos? Bueno, buenos días, buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer al equipo organizado por la invitación. Lamentablemente no pude unirme a muchas de las sesiones, pero vi que fue un programa superinteresante, así es que espero poder igualarme en los próximos días. Bueno, yo empecé a trabajar en temas de logística urbana más o menos por el 2015. Capena es un instituto, parte de la Universidad de San Francisco de Quito. Y de mi experiencia, lo que yo he notado trabajando un poco en estos temas, considero que el principal obstáculo es justamente que los actores trabajen juntos en todos estos aspectos para diseñar soluciones empresariales más eficientes, así mismo como desarrollar nuevas políticas públicas que estén alineadas, sobre todo para cumplir los objetivos de cada uno. Creo yo que de lo que he hablado con empresas, con el sector público, muchos de los actores entienden la complejidad de las operaciones de última milla, saben su importancia, están pensando en cómo se puede reducir emisiones, cómo puede ser todo un poco más eficientes. Tienen, digamos, buenas intenciones, pero creo que hay un tema que no se sabe cómo dar el siguiente paso, que no es tan fácil. En el lado empresarial, muchas veces están tratando de apagar juegos, están tratando de vivir en el día a día. Y los proyectos relacionados a bajas emisiones, de lo que yo he visto, son, les parece interesantes, pero todavía no tienen la prioridad que deberían tener. Puede ser que, por un lado, sean temas también de que no existe una regulación muy clara. A veces no hay una obligación o una regulación que cumplir y, por tanto, no está en esa prioridad. Obviamente suelen representar costos en el momento en que uno necesita realizar una compra de nueva flota, por ejemplo. Por el lado del sector público, en cambio, considero que faltan un poco más de información, esos datos, para tomar las decisiones de política pública. Hace un par de años, aquí yo me reuní con la Cámara de Comercio de Quito, que querían justamente un poco de ayuda de datos que un observatorio que tenemos nosotros para tratar de demostrar al municipio, a la Secretaría de Movilidad, justamente si es que una de las políticas aquí, que era la restricción de horarios, tenía sentido en el horario que ellos estaban planteando, porque para los empresarios no estaba muy bien alineada. Entonces, justamente estos datos son los que suelen faltar para la toma de decisiones de política pública. Y considero que normalmente estas decisiones, estas políticas son muchas veces más por el lado de restrictivo. Restringir lugares de acceso, prohibiciones de circulación a ciertas horas, tamaño de vehículo, etc. Trae una ordenanza en Quito, aquí la 147, que me parece que la última vez que fue actualizada fue en el 2012. Entiendo que está en proceso de ser cambiada, pero, por ejemplo, ahí todo es una restricción. Entonces, no existen tampoco estos incentivos para que la empresa esté dispuesta a invertir, a mejorar, a subirle de prioridad, que decía hace un momento. Entonces, esto creo que es importante, entonces, nuevamente, esta falta de datos. De ahí también es necesario entender que las zonas de una ciudad son distintas. Aquí yo sé que este proyecto se centra principalmente en la zona del Centro Histórico de Quito, pero igual que en otras ciudades que hemos investigado con algunos aliados académicos de la región, sabemos que la zona del Centro Histórico es distinta a una zona que es más, lo que se llama la zona de entretenimiento, o un distrito corporativo que está más, un clúster como de empresarial, o zonas residenciales, pero todas, se necesita pensar todos estos temas de mejor política pública para la logística urbana. Entonces, dicho todo esto, ya para ir cerrando, creo yo que el rol nuestro de la academia es precisamente ser ese lazo que une a todos estos sectores. Entonces, podemos nosotros, creo yo, ser un poco un ente más neutral, más objetivo, que podemos ayudar a diseñar estas soluciones más integradoras, que estén alineados los objetivos de cada uno, ayudarles a innovar. Creo que la academia tiene mucha experiencia con distintas áreas que pueden ayudar a buscar unas soluciones, creo que más integradores, más complejas, incluso uniendo otros actores que también se deben considerar, por ejemplo, el tema de los lugares, los clientes donde las empresas van a hacer las entregas, que tendríamos micro y pequeñas empresas que están recibiendo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de ellas? ¿Cuáles son las necesidades de nosotros como consumidores y en sí del ciudadano en general? Entonces, creo que nosotros como academia podemos articular a una mejor conversación e integración de todos estos sectores. Muchas gracias, muy clara tu respuesta. Y ahora, finalmente, solo un minuto también. ¿Qué aspecto clave se requiere para el diseño de modelos operativos eficientes para la logística de última milla? Bueno, relacionado a lo que dije, creo que son dos aspectos claves. El primero es este tema de tomar en cuenta a todos los actores, ¿ya? Desde el punto de vista un poquito más académico, es un sistema complejo, tiene muchos intervinientes que tienen muchas relaciones entre sí. Entonces, es necesario tomar en cuenta los objetivos de cada sector, buscar esa mejor integración, matemáticamente hablando, podríamos decir que queremos una optimización multiobjetivo, donde estamos buscando ese objetivo global, y no solamente ir optimizando para ciertas áreas. Y de lado, creo yo, que va el tema de los datos que decía. Creo que no hay que olvidarse que lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, es necesario tener los datos, tener una línea base, poder cuantificar justamente toda la información, emisiones, por dónde se mueve la carga en la ciudad, y con esto poder hacer ajustes necesarios, evaluando realmente esa eficiencia del modelo, y hacer ajustes de ser necesario. Muchas gracias, Carlos, por tus mensajes tan concisos, pero tan importantes. Gracias. Ahora nos vamos a Guillermo, a la experiencia local. A lo largo del módulo, vimos algunos casos de estudio de ciudades que han emprendido diversas acciones para progresar la movilidad bajo en carbono, y en ese contexto, la logística urbana. Sabemos que ustedes apoyaron desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el piloto que se está llevando a cabo en Express Logística, y que fue presentado el día de ayer. En ese sentido, nos gustaría saber cómo desde el gobierno local se plantean la replicación y escalabilidad de este tipo de modelos de logística urbana de última milla en Buenos Aires, y qué retos comunes puedes identificar para que las autoridades locales puedan propiciar la logística urbana baja en carbono. Sí, qué tal, buenos días, y yo, Joa. Ahí se me escucha bien, o no? Se te escucha perfecto. Perfecto, gracias. Disculpen, no pongo la cámara por el tema de la conectividad de la red. Antes que nada, felicitar a Express Logística por el trabajo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, como voy a encontrar el día de ayer. Un poco, esto surgió de una iniciativa privada de ellos que nosotros estamos acompañando en función de la planificación que estamos haciendo de la logística urbana de la ciudad. Como herramientas para replicar este tipo de soluciones, un poco nuestra idea es acompañar al sector privado en estas iniciativas de diferentes maneras. En principio, cuando lanzamos este plan a comienzos de año, únicamente se nos acercó esta empresa, que es una de las principales marcas de bebidas aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que son empresas grandes, un poco como decían anteriormente, como decían en los paneles, que en general este tipo de transformaciones viene primero de la mano de empresas grandes que tienen un mayor interés, o una mayor noción del impacto que realizan con la salud de la actividad y la logística urbana en la ciudad, y que tienen departamentos de sustentabilidad también, y que tienen una visión más global de la problemática que genera el trabajo en las ciudades. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de replicar esto? Estamos tomando varias medidas, primero tratando de facilitar la creación de micro hubs de logística, un poco como vimos en el día de ayer, que es tan importante para hacer esta reunión de descargas y migrar a este tipo de vehículos, por un lado. Por otro lado, estamos tratando de que a nivel municipal de la ciudad de Buenos Aires, poder hacer una exención del pago de patentes de estos vehículos, que por temas trácticos se encuentran grabados a nivel nacional, digamos, entonces, como nosotros autoridad local, es un impuesto local que se paga, y podemos lograr nuestro propio trámite para la exención del pago de patentes. Y por otro lado, también, estamos pensando en la creación de nuevas zonas de bajas emisiones, o zonas de ultra bajas emisiones en la ciudad, y de esta manera, mediante restricciones de horarios de ingreso, como ya tenemos en algunas zonas en la ciudad, permitir que funcionen únicamente estos vehículos en cierto rango horario, ¿no? Y esto entendemos que empujaría al sector privado, sobre todo a los grandes operadores logísticos, a hacer esta migración en una primera instancia, acompañando a los más pequeños de los puestos. Un poco esta es una serie de medidas que estamos pensando, es un cambio bastante grande que hay que hacer en la ciudad, la verdad que para descargabilizar la logística urbana, lo que tenemos que hacer es migrar de los camiones medianos o pequeños a estos vehículos eléctricos, pero entendemos que tampoco es sencillo por tema de financiación, con lo cual vamos a estar acompañando el año que viene al sector privado para financiar estos vehículos, no es la parte de la producción que nos exceda a nosotros como ciudad, únicamente es una parte más a nivel nacional, sino la parte del consumo de estos vehículos o la demanda de estos vehículos, ¿no? Para incentivar o traccionar de esta manera también un poco la producción local. Que aquí no hay mucha oferta de estos vehículos tampoco, con lo cual eso es una complejidad, si bien que a veces hay un poquito más, tenemos que apuntalar esta producción para que pueda acompañar el requerimiento del sector privado a la hora de utilizarlos en la ciudad. Y lo que entendemos un poco es que no es una única medida, como con la votación del panel que vimos hace un rato, sino que es una combinación de todas esas medidas donde zona a zona y realizando cada cana de distribución podemos ver para quienes efectivamente puede llegar a ser de interés esto que estamos hablando. Muchas gracias Guillermo. Solo en 45 segundos, por favor. Desafíos comunes para autoridades locales. Bien, a ver. Súper importante lo que decían desde la academia recién, el tema de obtener datos para poder planificar mejor, es muy importante. Y que el sector privado se acerque a través de la academia directamente a los gobiernos locales con sus planes, sus intenciones, y saber un poco cuál es la mirada que tienen para que podamos alinear expectativas y que entonces el gobierno pueda tomar medidas que efectivamente le sirvan al sector privado que no sean contraproducentes para lo que está pensando y que les permita una operación más eficiente. Perfecto, muchas gracias. Mencionaste en tu intervención zonas de bajas emisiones, mencionaste promociones de hubs. No sé si quisieras mencionar otra medida que desde la ciudad están viendo como clave en esa agenda para poder tener una logística urbana más sostenible. Bueno, temas de financiación, que para ciudades latinoamericanas en general es un tema complejo para algunos operadores a la hora de pensar en descarbonizar la logística urbana, también muy importante. Y en líneas generales, el día de hoy es una realidad que no estamos pensando en mayor restricciones, porque entendemos que el contexto tampoco ayuda a los operadores privados, sino que queremos generarle un sobrecosto en la realidad. Otra medida que estamos impulsando es que con Express Logística, que es un pionero en la ciudad al realizar este tipo de actividad, estamos realizando un informe técnico económico sobre la factibilidad de esta operación en la ciudad, donde entendemos que si para una empresa como Express Logística esto sirve, le sirve a tantas otras empresas que son de la misma cadena de distribución, por decirlo de alguna manera, o de los mismos rubros, y ver de qué manera podemos fomentarlo en otros rubros que pareciera ser un poco más complejo por los volúmenes de decana que llevan. Pero la realidad es que desde el sector privado se están tomando algunas iniciativas, y bueno, nada, estamos a que se acerquen al sector público, entendemos que a veces es complejo, no hacerlo a través de alguna academia, si así lo prefieren, estamos trabajando con academias también, para de esta manera poder tener un poco su panorama, su noción, y los datos también que son tan importantes a la hora de planificar. Perfecto, muchas gracias, Guillermo, y muy interesante esa perspectiva desde la escala local. Ahora, en breve vamos a tener... Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. En breve vamos a tener la perspectiva, ya desde escala más nacional, pero vamos antes a pasar una pregunta al público, una segunda pregunta. Por favor, respondan a la pregunta que en breve aparecerá en pantalla, ¿qué se requiere para lograr modelos de negocio y operativos viables de logística urbana de última milla? Disculpen, hubo un error técnico a mi parte. ¿Quién es el actor que está liderando la transición a la logística urbana baja en carbono en sus ciudades? Esperamos un momento a que todos hayan votado. Perfecto, y aquí tenemos los resultados. Se resalta el lugar clave del gobierno local y del sector privado, como lo estaba mencionando, pero también vemos la emergencia de otros actores claves. Dentro del aspecto público, el gobierno nacional, según nuestros participantes, no es el que tiene el primer rol, el que está liderando la transición a la logística urbana. Y este resultado es muy interesante para poder pasar a nuestro próximo interviniente. Ariel, con base a estos resultados y a ustedes, según tu experiencia, en Moves, ustedes han podido ver cómo la autoridad nacional juega un rol fundamental en la transición hacia la movilidad sostenible. y han articulado acciones bastante interesantes con el sector privado. En este caso y con su experiencia, ¿qué mecanismos usan para articular acciones con los gobiernos locales? Perfecto. Este, sí. Sí, la respuesta ahí está, hace hincapié en los gobiernos locales y muestra algo en los nacionales, lo cual me parece fundamental porque la movilidad sostenible debe ser, también está muy presente y como tiene que estar el sector privado, tiene que ser algo que se realiza en conjunto. en Uruguay se está trabajando a través del proyecto Euroclima en lo que es la política de la movilidad sostenible en su definición y que compete justamente a diferentes gobiernos nacionales y también desde allí digamos a los departamentales. Este, a mí hay un concepto que me parece que que trajimos y que me parece siempre bueno repetir es que uno cuando hace movilidad está construyendo la ciudad y eso muestra dos cosas primero porque está eligiendo una forma de desarrollo está eligiendo un urbanismo pero también y lo fundamental y mucho más en Latinoamérica las dificultades de intentar corregir acciones que se toman cuando uno decide que la movilidad se va a hacer en base al tráfico de vehículos particulares y intenta solucionarlo a través de avenidas y siguiendo agrandando esas avenidas lo único que está haciendo justamente es eso es construir ciudades que intentan solucionar la movilidad y lo único que hay que ver es que se están entrampando en generarse cada vez más problemas pero sobre todo y principal es ir dejando a la persona cada vez en menores espacios entonces las plazas las zonas peatonales los lugares donde uno podría circular en bicicleta los lugares por los cuales un correcto y necesario transporte público debería funcionar satisfactoriamente van quedando restringidos a espacios cada vez más reducidos y como decía hacer una marcha atrás a eso sería y debe serlo reconstruir ciudades y el segundo concepto que va por allí yo a veces lo digo para que sea bien gráfico uno cuando visita otras regiones otras ciudades y se siente cómodo se siente alegre digamos normalmente está en un lugar donde no es lo que predomina el vehículo privado entonces por eso es tan importante que haya una política desde el gobierno nacional que logre permear a los gobiernos locales y en definitiva que toque y voy terminando muchos aspectos aspectos regulatorios aspectos de promoción de ciertos tipos de movilidad los más sostenibles como estamos diciendo y toca eso normativas aspectos fiscales regulaciones y el abanico es muy importante perfecto muchas gracias y rápidamente solo en un minuto ¿cuáles de estas herramientas en este abanico son las más útiles al tratar directamente articular con el sector privado para poder promover esta logística baja en carbono? bueno allí y ahí me voy a basar en algo que no ha sido solo en Uruguay pero en Uruguay es muy 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 super gráfico que es de revisar las políticas actuales y las posibles contradicciones que hay en Uruguay siempre siempre se sustentó el transporte público lo cual es necesario porque se quiere promover el transporte público bueno la contradicción es que en Uruguay se realiza a través del subsidio al combustible y cuando digo el combustible para ser claro es que se le da plata a las empresas privadas para que consuman gasoil lo cual está totalmente en contra de la transformación energética entonces se debió generar un nuevo subsidio que fuese específico para la transformación de los ómnibus a electricidad a la sustitución de la transformación entonces por cada ómnibus eléctrico en Uruguay hoy las empresas privadas pagan el mismo precio que pagarían por la compra de un ómnibus diésel y lo que se mostró en el Ministerio de Economía porque esto se impulsó por economía ambiente industria energía y transporte es que la plata que se daba en toda la vida útil de un ómnibus para que quemen gasoil para que todos los días emitan hagan emisiones y utilicen vehículos antiguos que lo único que hacen es contaminar y evitar un mal servicio bueno toda esa misma plata si nosotros la juntábamos alcanzaba para subsidiar la compra del ómnibus eléctrico entonces con subsidio sin subsidio yo creo que el desafío que tenemos hoy en Latinoamérica es lograr convencer a los otros países que en Uruguay está funcionando no hay muchos pero todos esos ómnibus eléctricos están funcionando que son 35 una cosa así 34 brindan a nosotros la información de recorridos de eficiencia de consumos conocemos las tarifas evidentemente conocemos las tarifas de combustible conocemos el ahorro de litros de combustible con lo cual sabemos cuánta plata se ahorra el Estado y cuánta plata se ahorran las empresas tenemos un micro laboratorio que nos está brindando información ya no más supuestos información certera que muestran que la movilidad eléctrica es hoy del mismo costo o de menor costo que los ómnibus que los ómnibus dicen por lo menos con los costos energéticos y los costos de compra ustedes saben dónde se producen los ómnibus eléctricos es lo que da Chile está caminando en ese sentido Colombia está caminando en ese sentido entonces creo que hay que nutrirse de experiencia para saber que hoy además de ser sostenible o mejor dicho es sostenible desde lo ambiental desde lo social pero también desde lo económico ese es un ejemplo perfecto muchísimas gracias Ariel por esa perspectiva desde lo nacional y el rol que tiene para fomentar la logística urbana sostenible tanto con los actores locales como los actores privados muchas gracias ahora seguimos pasaremos a escuchar las experiencias de mercado libre para comentar esta perspectiva que hemos tenido desde Uruguay nos puedes Ariel por favor contar un poco sobre cuál es la política a largo plazo y las iniciativas puntuales que se están implementando en mercado libre en la región en lo que se refiere a logística urbana baja en carbono y cómo evaluas tú el panorama regional para la implementación de modelos de negocio de logística de última milla en América Latina bueno primero que todo muchas gracias por la convocatoria Joshua Ari y todo el equipo felices de participar en este espacio desde mercado libre nosotros tenemos un programa muy interesante y muy ambicioso respecto a movilidad sustentable para la región son por supuesto un jugador muy importante en la logística de última milla este programa ya tiene un tiempo de ejecución hemos comenzado o le hemos dado una aceleración especial a partir del año pasado este programa incluye la incorporación de diferentes soluciones para lo que es la logística urbana y la logística en general desde el punto de vista del cuidado del ambiente y las soluciones son de diferente tipo por un lado obviamente las relacionadas con vehículos eléctricos es la clásica la más obvia podríamos decirlo que ya les voy a contar un poco más tenemos una solución que tiene que ver con la utilización de camiones pesados que no es tanto logística urbana pero es relevante la utilización de combustibles alternativos como por ejemplo la utilización de biometano es una solución de waste to energy que la tenemos disponible en Brasil con una flota creciente muy interesante tenemos también la utilización de todo lo que son vehículos eléctricos de motocarros de three wheelers en países como Colombia con bastante éxito eso específicamente lo que es logística de última milla y después también tenemos como solución complementaria y no menos relevante la utilización de telematics tenemos un programa muy interesante de telematics en la región en la cual estamos teniendo información muy importante alguien dijo antes de que no se puede mejorar lo que no se mide estamos completamente de acuerdo y pensamos de esa manera con lo cual ahí tenemos un primer paso hacia la eficiencia consumos eléctricos consumos de combustible consumo de diésel eficiencias en la conducción rutas etcétera etcétera es muy interesante ese programa yendo específicamente a lo que son vehículos eléctricos tenemos un programa ambicioso que está presente en varios de los países que operamos en otros mercados más grandes este programa este programa nos está llevando a construir una flota una flota de varios cientos de vehículos que tenemos ya este año operando en la región de vehículos eléctricos los cuales por supuesto están trabajando con lo que es una infraestructura de carga 100% privada obviamente las ciudades todavía no están preparadas para eso y tampoco tampoco sentimos de que la utilización de carga pública nos va a dar una solución fiable para una flota comercial con lo cual estamos construyendo una infraestructura completamente privada en los centros logísticos tenemos una cantidad muy grande de centros logísticos en ciudades así que estamos muy contentos somos muy positivos con este programa tenemos un plan muy ambicioso obviamente los números no son públicos pero nosotros pensamos de que el rol del sector privado para que la movilidad eléctrica ocurra en Latinoamérica es vital el sector privado es quien tiene de alguna manera el músculo de la demanda para hacer que muchas cosas ocurran respecto a tu pregunta de cómo vemos el panorama en Latinoamérica para nosotros el panorama es un poco preocupante podría decirlo porque programas grandes y ambiciosos como el nuestro sentimos que estamos un poco desfasados en el sentido de que no hay oferta prácticamente de vehículos eléctricos vemos que lo que la mayoría de las marcas están haciendo son anuncios de marketing si vemos números de importación de países como Argentina por ejemplo son bajísimos en torno a unidades que se pueden contar con una mano de vehículos comerciales eléctricos con lo cual digo hoy nuestro cuello de botella principal tiene que ver con la disponibilidad de vehículos hoy nuestro programa nos gustaría que vaya inclusive bastante más rápido estamos muy limitados por eso y dentro de lo que es la disponibilidad de vehículos además la disponibilidad del tipo de vehículos que cada empresa considera ideal entonces en algún punto es una especie de trade off entre lo que uno quisiera y lo que es posible hacer así que las soluciones no son siempre óptimas para el caso nuestro nosotros trabajamos con una malla logística bastante compleja y grande con operadores logísticos de pequeñas empresas desde pymes hasta grandes empresas de logística con lo cual nuestro programa incluye además la posibilidad de ayudar a que los transportistas que trabajan con nosotros puedan electrificarse y puedan acceder a estas soluciones tenemos diferentes soluciones y diferentes proyectos así que estamos trabajando en eso básicamente creo que eso es lo principal que les podemos contar nuestro nuestro programa obviamente también tiene se fija bastante en lo que son las políticas públicas políticas públicas que son muy relevantes como por ejemplo el que tiene que ver con las restricciones de circulación las cuales obviamente le dan un impulso a la movilidad eléctrica porque le da intrínsecamente una productividad digamos mayor a los vehículos de combustión estamos atentos a esas políticas y respecto a lo que tiene que ver con la parte impositiva obviamente que las exenciones a los tributos directos como los de patentes como decimos en Argentina son importantes y son relevantes y después hay otras como lo que son las exenciones a los impuestos de importación los cuales no siempre son efectivas para el sector privado porque muchas veces las exenciones a los tributos de importación de estos vehículos quedan simplemente como una rentabilidad adicional para las armadoras con lo cual no llegan al usuario final y lo único que hacen es aumentar la rentabilidad de de las armadoras lo cual no está mal pero al final digamos aguas abajo no llegan no llegan a los usuarios finales que también obviamente nos interesan estos economics y condicionan el avance de este tipo de proyectos no sé si responde Joshua pero atento a más preguntas responde perfectamente y te hago una última pregunta brevemente en un minuto con base a lo que acabas a lo que terminaste de decir ¿cómo se puede hacer que esta transición hacia la logística baja en carbono sea rentable para las empresas para el último usuario? este es un punto muy relevante digo los modelos económicos como todo como todo modelo tienen un montón de simplificaciones y un montón de supuestos entonces hay varios de esos supuestos de que todavía están dando vuelta con poca certeza como por ejemplo la vida útil de los vehículos eléctricos entonces algo que se discute digo la mayoría de los modelos de que van a comparar un TCO de un vehículo eléctrico contra un vehículo diésel asumo un montón de datos que todavía no son datos de la realidad la vida útil de un vehículo cuál es el valor de reventa de un vehículo eléctrico al final de su vida útil porque consideramos que el valor de la batería el valor económico de la batería en un vehículo eléctrico está cerca del 60% entonces hay ciertos supuestos que todavía tienen que terminar de comprobarse como el TCO de que por supuesto que en papeles hay miles de millones de modelos en la práctica no los hay tantos y obviamente para que sea posible tener más incentivos creemos nosotros de que nosotros tenemos la convicción que lo vamos a hacer lo mismo y lo vamos a hacer lo mismo digo más allá de ciertas condiciones que no sean las más favorables pero bueno es parte de la filosofía de la manera en la cual trabajamos el mercado libre y por la cual también hemos conseguido mucho de lo que conseguimos como empresa pero creo que para que esto pueda masificarse vamos a tener que seguir hablando de temas como incentivos sean los positivos como ventajas fiscales como hay muchas por ejemplo en Uruguay o en algunos otros países de Latinoamérica o incentivos más desde lo restrictivo como la restricción en la circulación o el pico placa y este tipo de políticas pero creo que hay muchos desafíos y creo que sobre todo si me preguntás dónde que es un número uno hay que ir a la disponibilidad de vehículos hay que trabajar con la industria si la industria no pone vehículos en la calle prácticamente nada de esto va a ocurrir de manera creíble y estable en el tiempo creo que hay que poner el ojo perfecto muchas gracias por esta intervención muchas gracias ahora pasaremos no necesariamente un debate pero sí un intercambio entre nuestros intervinientes y vemos que cada uno desde su sector desde su nivel y desde su organización han venido empujando pilotos de movilidad eléctrica en logística urbana que creen que se necesita para que estos pilotos puedan ser escalados y tengan un impacto real no sé si podríamos empezar por Guillermo después Ariel Álvarez y después Ariel Katz creo que todo lo debatido aquí es súper enriquecedor saber que otras ciudades de la región están están trabajando en estos aspectos también nos motiva muchísimo creo que una de las principales problemáticas por lo menos en nuestro contexto es lo que decía Ariel de Mercado Libre es una realidad también lo mencioné creo que estamos trabajando en políticas de financiación y no hay no hay oferta de estos vehículos real en nuestro país por lo menos tenemos que ver cómo podemos mejorar un poco porque esto es lo que hace que verdaderamente poder hacer una transformación nosotros para muchas cadenas de distribución podemos pensar vehículos más pequeños para paquetería e-commerce capaz para servicio postal etcétera pero a la hora de decir el gran abastecimiento de la ciudad o una de nuestras grandes problemáticas es los vehículos que tienen bastantes años de parque automotor digamos flotas bastante antiguas contaminantes y son vehículos medianos o vehículos grandes no tan grandes como para interurbanos pero de dimensiones interesantes porque con esto consolidan más cantidad de carga y demás y para eso hay ciertas medidas que se pueden adoptar en función de la falta de oferta pero un poco lo ideal sería que haya más más oferta algunas medidas podrían ser temas de retrofitting también que están muy demorando en la región por un tema de costo y que hay algunas empresas que hayan comenzado en este tema pero es un poco mejor perfecto muchas gracias Guillermo ahora Ariel Álvarez bueno voy a tratar de ser bien bien concreto y acá y acá va una una propuesta una oferta sobre todo para Mercado Libre hablé hablé de los Omibus desde Moves y por favor a todos los que están escuchando les pido luego vayan a la página web de Moves porque todo lo que yo pueda decir ahora es mínimo respecto a la información que allí hay tanto es bueno Moves.gubus.ui es fácil de encontrarlo nosotros tenemos un programa específico porque igual que nosotros hicimos los cálculos y decíamos las utilitarias las camionetas utilitarias que funcionan en el transporte urbano digamos en la logística son rentables lo mismo hay compras hay incentivos hay este hay todo todo en el marco uruguayo estoy hablando yo esto da y no se entendía que las empresas no las comprasen entonces se empezó diciendo bueno miren esto da se hacen los cálculos es más hay empresas que en un año dos años máximo con que recorran más de 100 kilómetros por día una camioneta en Uruguay de este tipo es rentable en el marco fiscal y costos uruguayos entonces lo que hicimos es un programa firmamos convenios con empresas de alquiler y tenemos seis camionetas que todos los meses cualquier empresa privada puede ir a Europecar por ejemplo DIP y Car personas tres empresas de alquiler firma un contrato de alquiler y con la particularidad siempre digo que en el costo hay un cero nosotros financiamos ese alquiler entonces la empresa de alquiler va a la empresa le instala el cargador le da las llaves y al final de la prueba un mes después nosotros le damos un informe y le decimos usted recorrió tantos kilómetros fíjese porque en su factura eléctrica le va a aparecer este costo pero sepa que acaba de ahorrar ocho veces más porque no consumió gasoil no consumió nafta entonces bueno acá la propuesta anótense en la web y en un mes o dos por favor prueben una camioneta eléctrica porque Mercado Libre en Uruguay trabaja y mucho y sería excelente que conozcan nosotros eso lo hicimos para las camionetas lo hacemos para las camionetas tuvimos un programa específico con micromovilidad pedidos ya lo conocen acá en Uruguay es muy dinámico también de hecho generó una transformación bastante brutal con estos triciclos eléctricos en Uruguay por ejemplo y lo último que digo venía muy tímido y no sé si es a través de estos programas o qué pasó pero en los últimos años en la totalidad se habían vendido no sé 50, 60 camionetas de este tipo bueno este año se vendieron más de 100 creo que son 134 a la fecha utilitarias se vendieron unos 25 camiones o sea más de 3 de 3 toneladas 3 toneladas y media que hoy en Uruguay también en movilidad urbana son rentables y de los triciclos más de 200 o sea ya el sector privado se está volcando y se está volcando de verdad y nosotros en este momento lo que tratamos de hacer es acompañar hasta la información en el sentido de que lo prueben de pruebas reales y en la web están todos los kilómetros que han recorrido estas camionetas todo el CO2 que han ahorrado ya dimos la vuelta al mundo creo que una vez y media y hay información nutrida y aparte tenemos programas específicos que podemos ir a la empresa estudiar la flota que tiene y decirle esta sería rentable que usted la cambie a eléctrica en sus próximos recambios tiene la opción de hacerlo perfecto muchas gracias a Ariel ahora a Ariel Katz perfecto bueno gracias sí efectivamente Ariel Álvarez gracias por los comentarios tenemos de hecho flota eléctrica en Uruguay tenemos ahí algunas camionetas que están operando están brandeadas obviamente las pueden ver ahí brandeadas Mercado Libre y estamos además haciendo alguna que otra prueba en este preciso instante estamos probando algunas otras unidades en Uruguay con nuevas soluciones eléctricas no puedo contar mucho pero tenemos ahí algunas pruebas ongoing que estamos haciendo pero es algo que sí nos interesa obviamente y que estamos trabajando respecto a la pregunta de la factibilidad de los pilotos de movilidad eléctrica creo yo que desde el punto de vista de las flotas comerciales hay que centrarse siempre en lo que son los indicadores clave y cuál es la información clave para un usuario comercial entonces en esto en esto que estaba hablando anteriormente a que muchas de las empresas tienen que adaptarse a lo que hay en el mercado y no a lo que sería ideal para la operación algo que está pasando por ejemplo es la disponibilidad relativamente limitada de tipos de vehículos de última milla digo mayormente lo que vamos a ver en Latinoamérica son small bands camionetas bastante pequeñas y eso puede ser un problema para determinadas operaciones en determinadas ciudades ¿por qué? porque los economics de una empresa que trabaja con la logística tienen determinada cantidad de inputs y uno de los inputs muy importantes tiene que ver con la cantidad de paquetes o lo que se llama shipment per round la cantidad de paquetes que una empresa lleva en cada viaje entonces eso condiciona directamente los economics si tenemos un vehículo muy pequeño para áreas que son muy densas evidentemente los economics no van a ser favorables igualmente si tenemos vehículo muy grande para un área que es poco densa va a pasar lo contrario pero digo la disponibilidad del segmento large band en Latinoamérica es muy baja muy baja en algunos países es cero con lo cual eso condiciona el crecimiento y condiciona el costo por envío digo al final del día una empresa que hace logística el indicador clave va a ser el costo por envío y el costo por envío tiene dos drivers muy importantes uno la cantidad de paquetes que pongo en cada viaje y otra el precio del vehículo o el precio del leasing de ese vehículo pero digo son dos datos claves entonces hay que trabajar mucho sobre eso y eso va a condicionar la viabilidad económica de este tipo de soluciones fíjense que no hablé de otras cosas digo hay otros costos como la infraestructura de carga y demás pero digo son costos que se pueden afrontar pero hay hay factores como el precio del vehículo y la cantidad de paquetes que transporta ese vehículo que son muy poco flexibles entonces ahí hay que trabajar mucho y ahí hay que sentarse con las armadoras y ver qué se puede hacer digo cuando hablamos de armadoras tengamos en cuenta de que el 100% de los vehículos comerciales utilitarios que se venden en Latinoamérica son todos importados todos entonces digo ahí hay un tema hay un tema de restricción de importaciones en países entonces hay que trabajar bastante sobre eso Muchísimas gracias ya estamos llegando a la parte final de esta sesión para ello les vamos a hacer a cada uno la misma pregunta por favor en dos minutos denos dos desafíos y dos perspectivas para los próximos cinco años en logística urbana sostenible ¿Arranco yo? Por favor Guillermo sí propongo el mejor Guillermo Ariel Álvarez Ariel Cácer Dos desafíos desde el punto de vista de desde las los municipios digamos o las ciudades me parece uno de los principales desafíos es lograr trabajar con la academia para obtener datos del sector privado de manera transparente sin que el sector privado lo sienta como una amenaza de esa información para poder acompañar los cambios de tendencia ese sería el primer desafío y el segundo desafío me parece que es que es algo que están atrasando todas las grandes ciudades en general en general o capitales de algunos países que es la utilización de tecnología para poder gestionar mejor el espacio público y para poder generar mejores espacios y mejores condiciones para las zonas de abastecimiento hay lugares que lo llaman bahías de carga y descarga nosotros los llamamos cajones azules porque bueno ese color etcétera creo que esos son dos grandes desafíos y lo siguiente era tendencias tendencias bien perfecto creo que la salida de la pandemia lo que nos ha demostrado es que la gente en las ciudades quiere disfrutar más del espacio público en general con lo cual creo que como tendencias se vienen más zonas de bajas emisiones en las ciudades en zonas residenciales hay que ver ahí el tema de como es la mixtura de usos de suelos con la parte comercial también porque de esta manera se va a impactar en la logística de abastecimiento urbano la logística del e-commerce y la paquetería en general va a estar impactada por estas medidas independientemente de donde se realicen porque llegan a todos los hogares en líneas generales ese como primer tendencia y como segunda tendencia creo y espero en la masificación de los vehículos eléctricos ligeros digamos bicicargos y tres ciclos de carga sobre todo en un panorama en el cual parece que el e-commerce por lo menos en la región nuestra venía muy atrasado respecto de métricas a nivel mundial sea más que duplicado o triplicado con la pandemia y el sector privado capaz que alguien de nos puede decir si es así espera que esto se mantenga en el tiempo y que siga creciendo ¿no? donde tenemos los consumidores que son cada vez más exigentes uno también es consumidor y quiere todo en el mismo momento que lo está comprando cuando haces clic quieres que el producto esté en tu casa y eso tiene un costo básicamente y es un costo que hoy el consumidor desconoce que las empresas operadoras logísticas lo conocen perfectamente pero es el nivel de servicio que espera ¿no? y eso no lo podemos no lo podemos modificar salvo una cuestión cultural digamos que en algunos países sucede donde se programan las entregas y de esta manera capaz tienen un costo más reducido de entrega creo que creo que esas son un poco las tendencias de lo que esperamos acá en la ciudad y porque estamos viendo después de este foro también y otra compañía que hemos tenido con autoridades tenía que ver y se perfecto muchas gracias Guillermo Ariel Álvarez dos desafíos dos tendencias bueno bien sí antes de esto pero quería nuevamente reaccionar a lo que es el transporte de mercancías porque hay un programa que aparte estamos impulsando pero que lo está llevando Solution Plus de fabricación local en Uruguay de Bicicargos es una experiencia también muy interesante que estamos haciendo y que complementa como decía está la camioneta está el triciclo eléctrico bueno también hay Bicicargos y eso estamos queriendo generar experiencia local sobre eso y para las empresas y aparte con fabricación nacional entonces lo quería mencionar porque aparte habla mucho de todo esto que estamos diciendo porque también para que funcione eso debe haber un urbanismo ¿no? que en el cual bueno esas físicas puedan desarrollarse entonces toca todos estos aspectos y me parece perfecto lo que estaba diciendo y lo pongo dentro de los desafíos eso devolverle a las personas su entorno su ciudad devolverles el barrio devolverles los lugares para caminar devolverles los lugares en los cuales el espacio público eso tiene que ser necesario y hay un link que es muy interesante entre lo que es la movilidad de las personas con el desplazamiento de carga y con el e-commerce ¿cómo voy a unir todo eso? bueno justamente yo creo que el e-commerce podría llegar a ser un complemento excelente a las compras que nosotros volvimos a realizar pandemia mediante en los comercios locales entonces hay cosas que nosotros podemos comprar porque nos gusta ir al PAN a cosas específicas tal vez chicas y lo que es así más en serie digamos el e-commerce es donde se responde mejor y con esas ambas cosas nosotros estamos reduciendo tráfico de ir a grandes superficies lejanas a comprar cosas que las podemos comprar o con el e-commerce o en el comercio local entonces hay cambios culturales muy importantes que se están desarrollando y que creo que hay que favorecer y en la movilidad lo mismo está la movilidad activa que debería ser la que nosotros realizamos habitualmente en bicicleta caminando en un entorno agradable y bueno los desplazamientos más importantes bueno además de también estos los web que ahí serían los y digamos pero también en un transporte público más adecuado y de mayor capacidad que incluso tenga que imaginar hasta tranvías BRT y todo lo demás entonces bueno ahí hay un gran desafío lo hice fue muy gordo y el segundo desafío y ahí termino y lo mezclo con las perspectivas y con todo lo demás Latinoamérica tiene que trabajar en dos cosas porque son dramáticas si no se hacen la primera es la interoperabilidad de los vehículos eléctricos si el mundo se puso de acuerdo que uno compra un auto acá en Japón en Rusia en Estados Unidos o en China y lo lleva al otro extremo del mundo carga combustible y funciona bueno tiene que pasar lo mismo con la electricidad conectores comunicación protocolo de comunicación tiene que saberse las tarifas la interoperabilidad por lo menos en la región que los países se pongan de acuerdo sobre eso eso es un punto y el otro el que digo que es dramático es la regulación todos los países en las regiones están avanzando en regulaciones para ser bien claro en estándares de seguridad y ambientales y esta región no se puede transformar en la región en la cual los autos que en otros lugares están prohibidos terminan estando acá porque si no la transformación energética no se va a producir entonces Uruguay hoy produce el 98% de su energía eléctrica de fuentes renovables también tenemos que ir a la transformación del sector de transporte que hoy es donde se emite más del 60% de las emisiones en Uruguay entonces Latinoamérica está llamada a la transformación energética y la transformación también de su transporte digamos y nada mezclo un poco las perspectivas con los desafíos pero por ahí yo no quiero quitar más tiempo Te agradezco muchísimo por esos puntos muy pertinentes finalmente Ariel Katz Perfecto voy sintético desafíos trabajar con la industria y los economics son dos desafíos complementarios no va a ocurrir si no si no hacemos de que de que la oferta de soluciones esté disponible realmente para Latinoamérica creo que son los dos grandes desafíos que vemos tendencias la primera tendencia que veo es que esto que estamos pensando y esto que estamos tratando de conseguir va a ocurrir y en ese sentido soy muy optimista porque lo estamos haciendo cobrado todos los días sin embargo dentro de esas tendencias creo que el rol del sector privado es clave porque sobre todo va a traccionar desde el punto de vista de la escala que esto ocurra digo entonces creo que tenemos que mirar un poquito del otro lado y ver que las flotas comerciales son realmente muy grandes entonces cualquier empresa que tenga flota importante que pueda comprometerse a electrificar un porcentaje aunque sea mediano va a hacer que la movilidad eléctrica sea una realidad y eso va a empujar la demanda y probablemente hacer que la oferta también reaccione un poco y la última otra tendencia que puedo mencionar tiene que ver con que las soluciones no solamente van a ser eléctricas sino que tenemos otras soluciones alternativas como por ejemplo programas que nosotros mismos tenemos que tienen que ver con la entrega de paquetes a pie dentro de ciudades colaboración con pequeñas empresas colaboración con comercios de cercanía tratar de integrar esto soluciones diferentes o como las que les había comentado utilización de soluciones de waste to energy tratar de hacer cosas también un poco diferentes para poder complementar y último punto respecto a lo que comentó Guillermo por supuesto de que la adopción del e-commerce ha crecido se ha adelantado un par de años en la pandemia hay que ver cómo sigue pero evidentemente sí va a tener un rol importante y va a seguir teniendo un rol preponderante dentro de lo que es la logística urbana por eso es que nos tomamos este desafío de buscar soluciones alternativas y más sustentables perfecto muchísimas gracias por esos puntos clave entonces en virtud del horario planificado desafortunadamente nos toca cerrar pero valoramos mucho y volvemos a agradecer la presencia de nuestros panelistas y también del interés de todo el público ahora damos paso a María Rosa Muñoz coordinadora de Solutions Plus para América Latina para que haga el cierre de este módulo muchísimas gracias Joshua y bueno claro a los panelistas de lujo que hemos tenido el día de hoy muy interesantes todas las perspectivas que han mostrado y bueno lamentablemente con esto hemos llegado al final esperamos que este módulo sobre logística urbana baja en carbono haya sido de interés y utilidad para todos y todas ustedes quedó claro que en estos cinco días que hay todavía mucho por hacer desde todos los sectores para llegar a una logística urbana baja en carbono sin embargo vimos también que existen muchas iniciativas ya andando en la región que están empujando el tema por lo que vemos también mucho potencial y queremos seguir trabajando en el aspecto les informamos que tanto las grabaciones de las sesiones como las presentaciones de todos los ponentes y todas las ponentes de la semana serán remitidas a ustedes en las próximas dos semanas por correo electrónico así mismo los participantes que hayan asistido al menos al 80% del módulo recibirán su certificado de participación y bueno con esto cerramos el programa regional de capacitación Solutions Plus 2021 no nos queda más que agradecerles a las y los panelistas de todo el módulo y de los dos módulos y a todas las organizaciones involucradas en la organización del programa les invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas capacitaciones a través de nuestros diferentes canales nos pueden seguir en Twitter Solutions guión bajo EU o a través de nuestra página web www.solutionsplus.eu con esto nos despedimos muchísimas gracias una vez más y esperamos verles en las próximas capacitaciones hasta la próxima Gracias